¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el rap de Fernandito Amigacho Amigacho y Amigacha No tengan ninguna duda No se olviden que siempre ¡A comer sano! ¡Y a darle a la verdura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigacho y Amigacha No tengan ninguna duda No se olviden que siempre ¡A comer sano! ¡Y a darle a la verdura!